Cientos de merillenses se han acercado a la Plaza de las Culturas para participar en algunas de las actividades programadas por el Instituto de las Culturas para la celebración del Yenayer o Año Nuevo Macig de 1968. Una iniciativa en la que además de una degustación gastronómica de productos típicos rifeños, la ciudadanía ha podido hacerse un tatuaje de Janna o escribir su nombre en escritura Tifinag. Pero además de estas actividades también hay dispuesto un espacio para los más pequeños con castillos hinchables en los que entretenerse mientras los mayores disfrutan de esta jornada, en la que también conocieron un poco más de esta cultura gracias a los paneles informativos dispuestos en la plaza. A este evento ha asistido el presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, quien felicitaba al Instituto de las Culturas y al Área de Cultura por fomentar y dar a conocer una tradición milenaria que se extiende desde Egipto hasta la costa atlántica. Y por eso se celebra el Yenayer hoy aquí del 2.968 en la Plaza de Cultura. Y yo me parece que está muy bien, muy hermoso este acto y yo que no soy amasigen, pero que es algo que respecto a Idan Viro, pues vengo aquí para estar también, para ver aquellos, todavía esas notas, esas características que aún quedan de aquella cultura tan asombrosa y tan antigua, milenaria. Y bueno, pues yo creo que se han hecho una serie de actividades propuestas por el Instituto de la Cultura, muy interesantes, de la gastronomía, de la cultura, del folclore, que yo creo que está bien que todos lo disfrutemos. Por su parte, Paz Velázquez considera que esta fiesta ya está consolidada en la Ciudad Autónoma al ser el tercer año que se celebra y por la respuesta que da la ciudadanía a este evento. Del mismo modo, subraya la necesidad de mantener viva esta cultura y recuerda que el Estatuto de Autonomía de Melilla establece la obligación de dar a conocer la cultura masí. Es importante que desde la Ciudad Autónoma, de los poderes públicos, nos vemos a la obligación, además nos lo dice nuestro propio Estatuto de Autonomía, que fomentemos la cultura masí. Y en eso, pues estamos trabajando en la senda del Instituto de la Cultura. Considero que ya esta festividad se ha consolidado en nuestra ciudad, porque es el tercer año consecutivo. Yo creo que la afluencia de público así lo manifiesta. Por lo tanto, muy satisfecha por la acogida de los melillenses de Masí y lo que no son Masí también. Recuerda Paz Velázquez que una de las actividades estrellas, la actuación de un grupo de música procedente de Alucema, no se puede celebrar por problemas en la frontera de Marruecos. Pese a ello, la joven compañía de teatro de Fran Antón sí que pudo representar la obra Raíces, en la que cuenta la historia de una niña que desea conocer sus orígenes. Hola, mi nombre es Sima, de oreja merifinia, lo que significa la perfección, y nacen en el norte de África, en una ciudad que se llama Naha'or. Hola, mi nombre es Sima. Su significado es la alma de madre y padre. Y nací en Monte Aru. Hola, mi nombre es Aniel. Su significado es Ángel, nací en el desierto del Sahara. Hola, me llamo Tafokt y significa el sol. Y nací en una ciudad que se llama Alicima. Hola, me llamo Dana, significa una perla preciosa. Nací en un pueblo de norte de África, llamado Tawima. Alcimor Nací en un pueblo de norte del Música